Este es nuestro delegado de la Municipalidad de Valleviejo, en donde venía, digamos, siendo obstaculizado, venía con una persecución de parte de la patronal con respecto a la quita de sus haberes, teniendo en cuenta que es un delegado que está dentro del marco de la ley y que no se puede, en este caso, hacer uso y abuso de las leyes laborales, sobre todo, y que, bueno, nosotros nos regimos también por una ley y dentro de esa ley, bueno, se hizo las presentaciones de vida, como corresponde, y bueno, cautelar, salió en el día de hoy, en donde se obliga al municipio que debe hacer, pagarle los haberes caído y, por supuesto, establecerlo al lugar de trabajo y con sus funciones que tenía a la fecha de haber sido elegido delegado de la Municipalidad de Valleviejo. Así que, bueno, creo que conforme, ya que este fallo nuevamente a favor de este trabajador, de nuestro delegado, va a volver con sus derechos, y, bueno, creo que eso es lo sobresaliente de esto, que es hacer lugar a la injusticia, a la realmente petición desde nuestro letrado y que ha salido favorable. Había una situación en particular con este trabajador porque no tenía dónde firmar, según él, y además porque lo cambiaron de función. ¿Es así? Sí, por supuesto, ese ha sido el principio, digamos, de la cuestión en donde ha sido sacado de su lugar de trabajo cuando hubo ya una anterior presentación y orden también de la justicia que se haga presente a su lugar, le sacaron las planillas, por lo tanto, estaba sin poder presentarse al lugar de trabajo y, por lo tanto, se hizo la ampliación de eso y es eso lo que nuevamente la justicia se dio a favor nuevamente para que este compañero sea reincorporado a su lugar de trabajo y se les paguen los haberes que se le han retenido.